El pueblo sepa lo que está pasando en esta funeraria de Padre de la Casa y la intención no es hacer daño. Esta funeraria tiene en los planos técnicos un diseño para que se use varillas de media. Un quintal de varillas de media son siete varillas. Un quintal de varillas tres octavos, que es la que estamos usando aquí, son trece varillas. Ahora, únicamente en el hierro, como técnicamente le dicen en el acero, se están economizando el cincuenta por ciento de la inversión. Únicamente en el acero, encima de que ahí abajo, en vez de tener un canato, con seis varillas de media, tiene tres varillitas, tres octavos. Ahí se están economizando el setenta y cinco por ciento de lo que dicen los planos técnicos. Esto no es un tema personal ni de hacerle daño al síndico, sino que lo demostrando que los políticos siguen siendo los mismos, pero la sociedad cambió. Los municipios tenemos otra mentalidad. Este es un derecho que me asiste a mí a pedirle los planos técnicos de esta obra, que es una obra del pueblo. Mi intención no es política, yo no pertenezco a ningún partido político, ni me interesa hacerle daño a nadie. Pero, esta es una cadena que se ha convertido ya en una cultura. Y por esa razón, hay que ponerle un paro a esta cultura. Ingeniero, buen día. Bien, ingeniero, usted y yo quedamos en el acuerdo que hasta que no aparezcan los planos técnicos, usted no iba a tirar los materiales y no iba a comenzar a vaciar las zapatas. Bien, mire ingeniero, cuando usted habla del síndico, déjeme decirle. Cuando usted habla del síndico, se están limpiando todos. Lamento tener que decirle que usted también lo que se está limpiando porque... Me da la impresión de que ese señor que sale en ese video es un maestro constructor. Él habla del tema de las varillas. Pero así como se da con las varillas, también pasa con el concreto. En República Dominicana no tenemos, al menos diría, de manera palpable, de cara a nuestros ojos, una regulación o supervisión de este tema de la calidad de las construcciones. Y lo digo no al menos de manera palpable, porque aquí por lo menos usted va proconsumidor y aunque sea su hallante le hacen con enviarle una notificación al establecimiento comercial en cuestión. Pero cuando alguien se queja de que una construcción está mal confeccionada, ¿dónde va? Ejecutan, va al CODIA. Si es que el CODIA existe todavía. En mis tiempos le decían CODIA. Yo no sé si eso existe aún. Que es como el gremio que agrupa a los ingenieros, arquitectos, maestros, constructores, en fin. Bien, ¿dónde está ese organismo que se encarga de supervisar la calidad de las construcciones? ¿Quién es? Es el ayuntamiento. Es el Ministerio de Obras Públicas. Pero aquí hay otro punto. A pesar de que la construcción es una actividad de alto o amplio riesgo en la cadena de suministro, cuando usted tiene un proyecto que se da bien, Si usted es ingeniero o arquitecto, este proyecto resulta ser económicamente muy, pero muy beneficioso. Tan beneficioso que a simple vista no es necesario que usted se vea en la tentación de cobrar, cobrar por tantas varillas, comprarlas, usar una parte en una construcción, cobrarle a otro y a ese otro usar las varillas que le quedaron de tal construcción. De manera que los 10, 15, 20, 30 millones que se iban en estas varillas, usted se lo echa directamente en el bolsillo. Ese es un dinero que usted está ganando aparte, aún más allá de los millones que se va a ganar en tal o cual proyecto. Por eso es que un ingeniero que viene subiendo con dos proyectos se hace rico. Con dos, claro, dos son los proyectos. Entonces, si a pesar de eso tenemos personas en este país que se dedican a comprometer la calidad de una construcción para ganar más dinero, cuando ya en sí es una actividad bastante lucrativa, un sacrificio en cuanto a la calidad que se traduce en la seguridad de quien habita en esa casa o ese apartamento, yo particularmente lo veo como algo grave. Aquí como mito urbano, siempre se ha hablado de eso. Mito urbano porque lo cogemos todo a relajo. Pero yo no sé qué llevó a ese posible maestro constructor a tirar para adelante cuál era la búsqueda con las varillas, que igual se da con el cemento y con otros materiales, pero es algo ante lo que tenemos que abrir los ojos. Y yo le recomiendo a usted que si está en proceso de comprar un inmueble, se invierta su tiempecito en YouTube o consultando a ingenieros para que usted aprenda acerca del protocolo, los parámetros de calidad en la construcción para que usted mismo al entrar a una propiedad pueda al vuelo determinar si se hizo un trabajo decente. Mire, por ejemplo, yo le voy a citar un caso cuando hacen el pozo séptico al lado de la cisterna. A simple vista contraproducente. Pero se supone que el lado que tiene que ver con el pozo séptico y el de la cisterna no solo está dividido, sino que ambas paredes tienen un material impermeable, especial para evitar que las bacterias, patógenos del lado del pozo séptico pasen a la cisterna. Y adivinen qué, hay ingenieros que no le compran eso, que simplemente se limitan a tirar una pared que divida el pozo séptico de la cisterna. Con el tiempo, las impurezas se van filtrando al lado del agua que usted usa para asearse. ¿Y por qué? Ah, porque ese ingeniero decidió ahorrarse la compra de ese material. Digan usted a dónde vamos a parar. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, ¡Lotedón te regala! ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Y es de Lotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Para dirigir personalmente la política pública, policiales de un país, te deja como evidencia, ¿no? De que la situación gerencialmente no va bien. No va bien que tiene que asumirla directamente el jefe de Estado por encima de su director general de la policía, que está para eso, y por encima de su ministro de Interior y Policía, que es su representante desde el Ejecutivo para dirimir esos temas. Entonces, cuando un presidente de la República va todos los lunes, cuando tenemos una estadística que de 2020 a la fecha nos dicen que la criminalidad ha aumentado año tras año, tenemos una situación de cuidado. Y lo que amerita es que, si bien es cierto que el presidente tiene la prerrogativa o la potestad de ir y personalmente asumir la dirección del rol de la policía, lo que previene eso en lo inmediato es un reemplazo secundario en la gerencia. ¿Por qué? Porque él está reemplazando la gerencia de la policía personalmente como jefe de Estado por encima del jefe de la policía. O sea, el jefe de la policía prácticamente, si el presidente va a despachar todos los lunes y él no va a recibir un informe que lo puede recibir en el despacho de beber café, o sea, hacer nada, sino que él va a dirigir las políticas policiales del Estado, si va a hacer eso, entonces, lo que se espera y lo evidente que debe venir es un reemplazo del jefe de la policía. Para darles un secreto en este país que se esperaban cambios el 16 de agosto. Cambios, decretos que tengo la información que ya están hechos. ¿Cómo? Hay cambios que ya están hechos, no solamente en tema de los cuerpos castrenses, porque ahí tenemos que incluir, inclusive, el tema de la Marina de la Guerra, de la Armada. Ahora la Armada, en vez de la Marina. Cuesta acostumbrarse. Sí, cuesta un poquito acostumbrarse. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de la Armada tiene una situación interna, porque muchos generales en la Armada no se sienten a gusto con la dirección que está llevando, Soto, es apellido Soto, es al Soto, porque lo que se dice es que él trabaja con un círculo, tiene un anillo, que es el que despacha todo allá, y hay otras dependencias con otros generales que se supone que deben trabajar en conjunto. Fíjate, por ejemplo, la dificultad de que hay, que hay un caso ahora de unos 21 desaparecidos, que no se sabe cómo, ni por dónde, ni dónde están, si aparecieron vivos o muertos. ¿En el mar? Sí. Y está esa situación ahí, y se evidencia que no hay como una conexión de los departamentos correspondientes a dar información, a diferencia como están en otros cuerpos castenses, que automáticamente la vocería habla y dan una información, aunque sea escueta, pero dan algún tipo de información. Entonces, la información que tengo, que ese decreto del reemplazo de ese señor está ahí, trabatidores, que se frenó por la tragedia de San Cristóbal. Pero lo que más me llama la atención es que no solamente está el decreto del reemplazo de ese señor, de la Armada, sino también del director general de la policía. No. Eso está ahí. Y hay un, porque hay un descontento con la administración de TEN, y yo te voy a dar datos, datos importantes que me dio esta fuente, de que hay un descontento con TEN en la Policía Nacional, porque, supuestamente, supuestamente, el hermano de TEN está dirigiendo o jefeando directamente el despacho del jefe de la policía. El hermano de TEN, que es general también. General también, pero no tiene una designación que lo ponga por encima de los demás generales. Pero está en el despacho, supuestamente tiene su oficina, en el antedespacho del jefe, del director general de la policía. Su oficina. Su oficina personal. No es que lo va a visitar a su hermano. No está ahí en una oficina, supuestamente, y ese señor es jefe ahí en el despacho del palacio, de la dirección general de la policía, y despacha con los demás generales. Pero a esto súmale, súmale, que se me escapa el nombre, voy a ver si encuentro el nombre de un civil que me dieron, que, oh sorpresa, no es Pepe Vila, porque de Pepe Vila se sabe que es jefe de los jefes. ¿Verdad? Asesor. Sí, pero que es el jefe de esa vaina. Es Pepe Vila. Hay otro civil que también es jefe, supuestamente. Y el gran descontento y algunos militares... ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre? No, se me escapó el nombre. Lo voy a buscar quizá, aunque para que lo pongan, aunque sean subtitulados aquí, o lo digo después en otra intervención. De que ese señor civil, que está también ahí en el despacho, jefeando, el descontento principal que tienen muchos generales y otros oficiales es que tienen que hacerle el saludo a un civil. A un civil. Llega el civil, el civil llega, tienen que hacerle el saludo y eso ha traído un descontento con la gestión de que se sienten irrespetados y ninguneados porque tienen una obligación oficiales de hacerle el saludo a una gente, no solamente que esté por debajo. ¿Quién les obliga? ¿Quién les obliga? A la jurisdicción porque está jefeando del despacho del director general de la policía. Ahí hay que estar la humillación. Ahí hay que estar la humillación. El director de la policía es el que los está obligando a los otros generales de la policía a hacerle el saludo a un civil. No sabemos, pero le están haciendo el saludo. Le están haciendo el saludo. Entonces, los decretos de esos cambios están ahí. Entonces, supuestamente está frenado, están hechos y firmados los decretos porque el presidente no quiere crearse en una situación interna de política interna en su partido porque, repito, no solamente estamos hablando de los grupos castrense sino cambios en el estado del gabinete. Hay unos cambios que vienen por ahí de diferentes instituciones. Aduanas. ¿Qué? Está sonando eso. Entonces, no necesariamente para veros sino cambios porque el presidente necesita cambios en el tren gubernamental para darle más participación a dirigentes importantes del partido. Sí, pero aduana. Sí, el acuerdo de aduana venció el año pasado. Entonces, 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 esa situación de San Cristóbal detuvo eso. Dice el presidente Conchale, yo me iba a tirar de la canana arriba de crear una situación interna para movilizar el gobierno con dirigentes del partido para cumplirle porque él está presto a una reelección. Entonces, si tiene la situación de San Cristóbal no se ha querido tirar arriba el hándicard, el problema interno. como que confluyan esos dos problemas y eso tiene eso frenado y ahí hay un como un alivio temporal ¿por qué? Porque hay muchos generales de la policía y de la armada esperando con ansias ese decreto que destituya a sus dos jefes. Bueno, ahora, la verdad que si se está desde el gobierno están anunciando que se está combatiendo la delincuencia y que ha dado resultados y que todo está mejorando, quitar al jefe de la policía ahora, eso es lo que me ha dado por pensar a mí es, no lo voy a quitar en los momentos donde donde supuestamente o sea, la gente está o no, o vamos a anunciar vamos a anunciar esta campaña esta narrativa de que la criminalidad está bajando que estamos mejorando que ha dado resultado y cambiamos el jefe de la policía. Para que él pueda salir diciendo misión cumplida. Exactamente, o sea, lo cambiamos no porque falló sino porque misión cumplida. vamos a es parte de seguir mejorando, ¿no? No, pero es que lo que se iba a maracayo lo que se iba con esta narrativa que tú dices lo que se va a visualizar es lo contrario. O sea, si tú tienes un jefe de la policía y las cosas van mal la delincuencia está imperando y tú vienes y le haces un bypass y asumes el control de las políticas de policiales y mejora tú lo que estás evidenciando y demostrando que tú tienes un mal gerente cuando tú vas y lo mejoras y para que sigas mejor tú lo quitas y traes otro lo que estoy diciendo a la población es si yo fui si verifique y valide y realmente tengo un problema de gerencia lo demostré porque lo corregí lo mejoré y como él es un mal gerente lo quito y pongo un buen gerente Mario, pero si hay un problema de gerencia eso es lo lógico no es lo lógico señores no es lo lógico si hay un problema de gerencia en la policía nacional lo lógico es cambiar al ministro de interior y policía que es el gerente del tema ¿a dónde? pero quien debe administrar la policía nacional sí quien debe hacerlo es el ministro si el presidente tiene que hacer a un lado al ministro para impartir las instrucciones directamente al director de la policía el que está de más es el ministro sí pero eso siempre ha sido decorativo aquí esa vaina nunca ha ejercido lo que ha tenido que ejercer el ministro de interior y policía es un cargo político ahí no es que por ley el jefe de la policía despacha directamente con el presidente hace años que se hizo ese bypass y no está debajo de la responsabilidad directa del ministro además es el ministro de interior y policía pero que ese es otro debate hermano lo que estamos debatiendo ahora el responsable de las políticas policiales es el jefe de la policía el director general de la policía y a ese fue que el presidente le hizo el bypass yendo a su despacho y eso que estamos debatiendo ahora no es si debió ser o debiera ser el ministro de interior y policía porque ese es otro debate se ha debatido siempre y eso se sabe de todo el mundo que no es así que no funciona así atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado y no 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 Gracias.